Una de las mayores pruebas para identificar una buena película tiene mucho que ver con cómo resiste el paso del tiempo. Luego esta lógica se complicó más cuando aparecieron las primeras sagas y las series, pero no fue hasta el primer universo cinematográfico que todo se fue al carajo, porque ahora las películas pareciera que tienen que por un lado ser independientes y funcionar por sí mismas, pero por el otro estar conectadas a las demás películas, ya sea las futuras o a las pasadas, y formar parte de este universo, entonces es un poco raro. Bueno, si a eso le sumamos que varias de sus producciones se vieron retrasadas por el tema de la pandemia, como que se les hizo bolas todo y apenas están tratando de organizarse, pero lo han hecho bien, al menos desde un punto de vista corporativo. De hecho en un video pasado en el de Godzilla vs Kong ya les había dicho que creía que estas películas de Marvel como que ya estaban en decadencia, que ya iban en su última fase y pues básicamente quedé, porque luego salieron las series estas de Disney Plus y han sido un éxito total. Y recientemente ya salió por fin la película de Black Widow y bueno, le ha estado también yendo muy bien en cuestión de taquilla, entonces creo que podemos analizar varias cosas con respecto a eso y con respecto a cómo repercute luego... Perdón, es que cuando digo repercute me acuerdo del meme. Y cómo repercute esta película en el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Esta va a ser una reseña sin spoilers, así que empecemos. Cuando vi por primera vez a Black Widow siendo interpretada por Scarlett Johansson en Iron Man 2 como todos, no me esperaba que su desarrollo de personaje fuera a ser tan interesante como ahora en retrospectiva sabemos que fue. En esta película era una fame fatal, retratada desde el punto de vista súper sexualizado de señor de Hollywood heterosexual y a ver, aquí nadie está exento de culpas, querían poner un atractivo visual y funcionó. O sea, tenía que funcionar, ese es Scarlett Johansson, nos ubicamos por favor. La cosa es que a raíz de toda esta sexualización que tuvo en Iron Man 2 y luego en Avengers un poco menos, pero seguía ahí, le generó un efecto espejo en su vida real. Muchísimos medios y periodistas la reducían siempre a un objeto sexual. O hasta algunos que literalmente la acosaban en vivo. Scarlett en varios momentos se quejó y protestó sobre esto. Sumándole a esto, avanzaba el tiempo y poco a poco se cambiaba de mentalidad socialmente. Entonces Marvel iba cambiando también el rumbo. Porque tuvo una segunda etapa como mucho más badass en donde podíamos ver lo capaz que era tanto como una espía, tanto con todos estos conocimientos cibernéticos, pero a la vez como que peleaba y con una capacidad y fuerza increíbles. Aunque también por otro lado veíamos su vulnerabilidad en comparación con sus compañeros, pues no tenía ni superpoderes, ni una superarmadura, ni todas estas cosas. Entonces era interesante ver este contraste. Aún así, nunca se le dio la importancia que merecía como para sacarle una película en solitario. Y esto, por un lado, era muy injusto, pero además le daba como cierto toque. Algo parecido pasaba con Hulk y Hawkeye, pero en el caso de Black Widow como que había cierto misticismo extra. Como que toda la carga que le daban a su pasado, que siempre lo mencionaban, pero nunca se hablaba demasiado del tema. Como de todo este adoctrinamiento que había tenido, de todo el dolor que había sentido, incluso de la culpa enorme que tenía por alguna razón que todos desconocíamos. Entonces como que se hizo mucho hype con su pasado. Y luego ya al final, después de Civil War, como que en esta última etapa ya se le retrataba, desde un punto de vista hasta me atrevería a decir, más maternal, como más conciliador, en el sentido de que unía a todos los Vengadores con tal de preservar un bien mayor. De hecho, y con miedo a que me cancelen, me atrevería a decir que incluso bien que podría ser la protagonista de los Vengadores si nos enfocáramos en su perspectiva, ¿saben? En plan que tiene todas las características del arquetipo del héroe, como que viene desde abajo y en realidad, como les digo, no tiene poderes, no tiene una superarmadura. Simplemente es ella con sus capacidades netamente humanas y su perseverancia para haber entrenado todo este pasado que tuvo tortuoso y luego cómo lo canaliza en su capacidad de unir tanto a dioses, como a bestias, como a superhumanos, ¿sabes? Como que tiene todas estas características, nada más que siempre aparece como complemento del otro héroe. Entonces sabiendo esto, no les sorprenderá que había muchísimas personas que desde el momento uno estaban pidiendo que saliera la película de Black Widow pero por alguna u otra razón no la sacaron hasta que su personaje murió. Black Widow es una película que no solo los fans deseábamos sino que Scarlett Johansson también había manifestado mucho su interés por incluso producirla lo cual terminó haciendo que iban a estrenarla en mayo del 2020 pero llegó la pandemia por lo cual se postergó hasta el pasado fin de semana. La película se sitúa temporalmente después de los acontecimientos de Capitán América Civil War más específicamente después de haber dejado escapar al capitán Natasha hace lo mismo y se esconde tanto del gobierno como del resto de Vengadores entonces la vemos como fugitiva, de hecho cinematográficamente me gustan mucho estas escenas tienen como un tono medio documental pero en western algo con muchas vibes de Logan antes de esto vemos un flashback que nos explica un poco de su pasado y también unos créditos de entrada impresionantes. Para no dar spoilers solo les cuento a grandes rasgos que el conflicto comienza una vez que Natasha se encuentra con su hermana después de más de 10 años de no verse y como en toda película de superhéroes se reciben con unos trancazos que al final terminan en una tregua con el objetivo de vencer un mal mayor. Bueno justo esto pasa pero se agradece porque nos da una escena de pelea entre Scarlett y Florence Pugh muy entretenida que incluso pudiera llegar a recordarnos a Kill Bill en plan por la cocina y todo esto. Bueno, Yalena, el personaje de Florence Pugh, le cuenta a Natasha que la corporación que de niñas la secuestró para volverlas unas ninjas esclavas lo está volviendo a hacer pero con muchas chicas pero ahora incrustándoles un chip y manipulándolas a través de un iPad por lo cual deben reunir al resto de su familia y juntos vencer al mal. Para ya no contarles más les platico un poco de mi opinión en este punto precisamente es cuando me deja de encantar la película lo cual no es bueno porque prácticamente es cuando inicia. Como les decía hubo siempre mucha expectativa por conocer el pasado de Black Widow y aunque se sabía que esta no iba a ser una película de inicio como que sí pensaba que los ligeros atisbos que se pudieran tener a su pasado iban a ser muy impresionantes y la verdad es que fueron más decepcionantes. Teniendo en cuenta que tenían muchos elementos interesantes para explotar como las dinámicas familiares mezcladas con el hecho de que son todos espías asesinos o en todo el adoctrinamiento y la tortura que sufrieron niñas pero estos temas después del primer cuarto de la película son tratadas en momentos con comedia o en otros por lo menos de una manera muy simple. Y ya sé son películas de Marvel en su mayoría para niños pero aún así creo que cada personaje tiene como su tono ¿no creen? Guardianes de la Galaxia sabemos que es un tono súper relajado, irreverente y que por ejemplo Capitán América es de conflictos digamoslo así más serios más en temas políticos, más locales, todo esto. Y un poco de lo que esperábamos todos del tono de esta película era más como de película de espías, de agentes secretos en plan James Bond y con escenas de acción muy impresionantes lo cual es y tiene pero en muchas ocasiones se ve eclipsado por un guión que simplifica hasta el absurdo muchas cosas. Como esto de que el malo controla casi toda la población femenina desde su iPad o la capacidad de resistencia que tienen a las caídas y a las explosiones considerando, repito, que es la vengadora que se caracteriza por no tener superpoderes. Me refiero a que me esperaba un guión más analítico que le hiciera mayor justicia al tamaño de espía que pues es Black Widow porque muchos de los conflictos se resuelven quizá no llegando al deux ex máquina pero casi, o sea se resuelven de una manera muy oportuna y además en algunas ocasiones les digo hasta absurda. Ahora con esto no estoy diciendo que no valga la pena verla si es eso lo que se están preguntando se los digo de una vez, sí vale la pena simplemente por el hecho de ver a Scarlett Johansson y Florence Pugh que tienen una química impresionante claramente es un pase de antorcha de la primera a la segunda y yo estoy completamente contento por eso porque tanto Florence Pugh pues ya lo sabemos ha estado hasta nominada al Oscar es muy buena actuando pero además su personaje es algo que creo que no habíamos visto en el universo cinematográfico de Marvel como que es caprichosa pero a la vez ruda pero a la vez divertida pero a la vez determinante es como que muy interesante su personaje y creo que le haría buena justicia que siguiera ella como con el legado de Black Widow pero no estoy igual de contento con sus padres con los personajes que interpretan tanto David Harbour como Rachel Weisz me parece que son los encargados de catalizar todo esto que les menciono de las situaciones absurdas, de las resoluciones fáciles y además su propio personaje como que llega un punto en que se forza demasiado la comedia sobre todo en el de David Harbour que hasta me hace sentir un poco incómodo y no lo digo por él, de hecho su personaje era una de las cosas que más esperaba de esta película pero que les digo no me terminó de convencer y ya por último las secuencias de acción si estamos hablando de cine de superhéroes no nos vamos a hacer mensos una de las cosas por las cuales nos gusta pues es justamente por las secuencias de acción por los golpes, por las explosiones, los poderes, todo esto y uno de los personajes que más me gustaba como peleaban en los vengadores era precisamente Black Widow como que el hecho de no tener poderes y luces brillando y todo esto forzaba un poco a la producción a hacer coreografías más llamativas y todo esto entonces creo que en ese sentido no decepciona tenemos secuencias de acción muy impresionantes tanto por como les digo las coreografías pero también por los efectos pero también incluso por los juegos de cámara para lo cual es raro en las películas de Marvel porque generalmente solo suelen hacer como esta cámara mareadora creo que en este caso si experimentan un poquito más con esto más en el tono de El Soldado del Invierno y es uno de sus principales atractivos y de las cosas que más se disfrutan siempre y cuando entiendas que como en las películas de Rápido y Furioso no tienen mucha noción de la lógica de la resistencia humana a la muerte y nada gente eso pues tampoco me quiero poner muy pesado creo que desde Spider-Man Far From Home todas las películas y las series que han estado saliendo son una especie de epílogo de la gran saga del infinito o sea no veo que realmente se haya empezado una nueva trama muy grande sino que más bien son como eso pases de antorcha o conclusiones o historias secundarias o en este caso rendir homenaje a un personaje que ya se fue de todos modos yo creo que no podemos como especular sobre el futuro de Marvel justamente hasta que no salgan estas películas que ya nos expliquen por dónde va a ir más o menos la nueva saga y eso hay que ser humildes ante lo que viene porque como les digo yo antes tenía como que toda esta idea de que no ya va en su final ya va en su apogeo no pasa nada quién sabe quién sabe tal vez se refresque y vuelva con más fuerza no lo sabemos pero aquí vamos a estar para presenciarlo eso espero ustedes qué opinan de esta película bueno si ya la vieron si no la han visto pues cuéntenme si tienen ganas de verla y si sí ya la vieron pues platíquenme si les gustó si no les gustó aquí están los comentarios para que se explayen vale y pues nada gente muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo ya saben que si me quieren ayudar algorítmicamente lo pueden hacer dándome un like ya saben también que pueden compartir este vídeo con sus amigos a través de sus redes sociales y nada si no se han suscrito suscríbanse si no han activado la campanita actívenla para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo vídeo y yo los veo en el siguiente vale chao